Bienvenidos al análisis técnico del Gran Premio de Bélgica. El parón veraniego ha impedido a los equipos trabajar en sus respectivas fábricas durante un periodo estipulado por reglamento de dos semanas. Sin embargo, este parón no ha impedido implementar novedades en el circuit de Spa-Francorchamps, ya que todas las piezas implementadas este fin de semana fueron preparadas antes de la carrera disputada en el húngaro ring. Por este motivo y como en cada carrera, analizamos en Motor.es las novedades técnicas más destacadas de cada equipo en el Gran Premio de Bélgica. El equipo Haas está comenzando a amenazar muy seriamente la cuarta plaza del Campeonato de Constructores actualmente en poder de Renault, pero no por ello el equipo americano variará a su plan inicial de detener el desarrollo de su monoplaza actual para centrarse ya en el de 2019. Sin embargo, los estadounidenses seguirán estrenando novedades preparadas previamente durante los próximos dos grandes premios. Aquí en Spa, Haas utilizó un nuevo morro con los soportes más alargados, que observamos con el color blanco y el número uno. De esta manera se genera un canal mayor con el que controlar el flujo de aire que circula en dirección a la quilla y el suelo del coche, bajo los pies del piloto. Quienes no pueden permitirse el lujo de detener su desarrollo son los equipos que se disputan el título. Tanto Mercedes como Ferrari introdujeron aquí en Spa la última evolución de sus respectivos motores. Pero los alemanes además estrenaron dos modificaciones aerodinámicas. La primera se puede observar en el alerón delantero, que ha ganado un aletín vertical idéntico al que ya incluía, y que observamos con el número dos y el color rojo. Ambos tienen la función de dirigir el flujo entre la siempre intrincada zona de las suspensiones y los neumáticos delanteros, creando vórtices que minimicen las turbulencias generadas por estos elementos. Pero la novedad que más ha llamado la atención es la nueva llanta trasera, que imita en cierto modo a la que Red Bull lleva tiempo utilizando en determinados grandes premios. Mientras que la de los austríacos cuenta con múltiples micro canales, la de Mercedes imita un efecto parecido, pero con menor cantidad y mayor volumen por cada uno de los mencionados canales. La llanta, vista y la imagen inferior pretende recoger el flujo aerodinámico que circula por la cara exterior para llevarlo hacia los frenos y disipar el calor generado por los mismos y por el neumático, controlando así en mayor medida el sobrecalentamiento de la goma y por tanto la degradación, uno de los puntos débiles del Mercedes de este año. Los retrovisores de Ferrari han creado escuela, y tras la adaptación mostrada por Tororroso en Silverstone, ahora ha sido Red Bull quien ha hecho lo propio utilizando el interior de la estructura que soporta el espejo con fines aerodinámicos, y que podemos ver con el número 3 y el color amarillo. En este caso no existe una toma superior de aire en los pontones como en el caso de los italianos, pero igualmente dicha solución reduce la resistencia al avance y dirige el aire hacia la superficie superior de la carrocería en esa zona. Eso sí, Ferrari sigue siendo el único equipo que ancla los retrovisores al halo. Y después de comentar esta novedad, aparcamos por un momento al equipo Red Bull para seguir con Sauber, y es que los suizos también han congelado el desarrollo de su monoplaza para centrarse por completo en el coche de 2019, pero aún tendrán piezas pendientes de estrenarse en las próximas carreras. En Spa, Sauber incluyó un nuevo elemento en la zona del cockpit, que se trata de un aletín curvado hacia arriba, colocado junto al retrovisor y que viene a acompañar a los distintos elementos incluidos en las últimas carreras en esa misma zona. El elemento destacado con el color morado y el número 4 va ganando en complejidad y busca controlar con mayor eficiencia el flujo de aire que circula en dirección a los pontones, tanto hacia el interior como la superficie superior de la carrocería. Otro de los equipos que no puede relajarse por el momento es Renault, que es cuarto en el campeonato de constructores, pero que ve seriamente amenazada su plaza por el equipo Haas, aunque ya no por Fox India, que tras cambiar de propietarios y de nombre, ha perdido todos sus puntos. La firma francesa estrenó en Spa-Francorchamps un nuevo suelo con el que puede mejorar el comportamiento del monoplaza, introduciendo cambios y los cortes aplicados al mismo. En la parte delantera Renault ha modificado la extensión y la curvatura de la base, que observamos con el 5 y el color rojo, sobre la que descansa el perfil horizontal elevado sobre tres soportes con el verde, que también ha ganado en longitud. Ya en la parte adyacente a la rueda trasera, los perfiles acanalados longitudinales con el número 6 y el color azul han visto modificada también su curvatura, además de su longitud. Especialmente en los extremos de los mismos con vistas a mejorar el sellado de los laterales del difusor, que como siempre comentamos se ve amenazado por las turbulencias que generan los neumáticos traseros. Y ya para finalizar volvemos de nuevo con el equipo Red Bull. Y es que Spa-Francorchamps es un circuito de baja carga aerobinámica, porque a pesar de contar con numerosas curvas de media y alta velocidad en las que es vital contar con una buena velocidad de paso por curva, estas vienen acompañadas de largas rectas en las que la velocidad punta aún es más importante, sobre todo en carrera. Por ello, los equipos adoptan alerones minimalistas y Red Bull es un gran ejemplo de ello, ya que los de la bebida energética acostumbran a presentar la versión más radical de todas, pues cuentan con un motor menos potente que el de su competencia directa. Y por otro lado, su monoplaza es capaz de generar más carga aerobinámica que nadie, por lo que se pueden permitir ciertas licencias. En esta comparación entre los alerones de Hungría, circuito de alta carga y Spa, que da patente la enorme diferencia de tamaño de los planos principales, con el 8 y el color verde, y el secundario, con el 7 y el azul. Y todo esto además de su ángulo de incidencia con respecto al flujo aerobinámico. Con ello, se modula la carga aerobinámica y la resistencia al avance en función de las necesidades. Además, podemos observar el cambio en la parte superior de los emplates, con el 9 y el color amarillo, que en el caso de Spa prescienden de los cortes longitudinales para minimizar la resistencia al avance y así reducir la generación de carga del ala. Y con Red Bull ponemos punto y final a este análisis técnico del Gran Premio de Bélgica. Todas estas y otras soluciones suponen un avance de lo que veremos este próximo fin de semana en Monza, y que como siempre repasaremos aquí en Motor.es. Como siempre, no me olvido de agradecer a mi compañero David Plaza su labor a la hora de redactar la información de estos análisis técnicos. Además de todo esto, no os olvidéis de seguir a Motor.es en todas las redes sociales y de estar suscritos a este canal de YouTube. Mi nombre es David Moreno y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.